Música Música No quiero No quiero más Música Música Tengo que ir delante y conmigo me afecto Pero yo me apaño con mi vida y sin dinero Cada día que salgo la vida me enseño más Quiero ser segura de lo que yo quiero Tengo que ir delante y conmigo me quiero pasar Pasar de la gente que siempre me mira más La gente que yo soy estrella, la gente que yo la voy No quiero y me gusta que la quiero me diga Yo soy una amiga que no pude con la paz Música No quiero más No quiero más No quiero más No quiero más ¡Gracias!